cómo están todos bueno estamos estudiando el libro de jonah y dos puntos punto número uno analizarlo tenemos bastantes preguntas y lo vamos a ir estudiando a lo largo de estos días hasta yon kippur hoy quisimos avanzar bastante en el primer capítulo donde están las primeras o las principales preguntas segundo punto estamos aquí en el patio así que hay un poco de viento si hay preguntas de otro tipo de las preguntas y respuestas eso le puso así por si a veces no tenemos tiempo y tienen muchas preguntas entonces ahora que no estoy dando la clase a un grupo sino a la gente del canal si alguien tiene alguna pregunta me hace está bien entonces vamos a empezar primero por el tema de jonah y ya estuvimos estudiando hoy hace dos horitas la grandeza de jonah todavía no vimos vimos porque lo manda yema jonah a una ciudad muy grande muy famosa donde la promiscuidad ya era muy grande no se podía soportar dios decide destruirlos a menos que hagan teshuá y jonah se escapa y eso no se entiende como jonah se puede intentar escapar de dios es imposible escaparse de dios está claro que se quiere escapar de israel y llegamos al capítulo 1 versículo 3 leo yonah descendió al puerto de yafo y encontró allí un barco que iba a tarshish pagó por el barco y descendió a él para ir con ellos a tarshish y alejarse de la presencia del eterno bueno hoy cuando fuimos estuvimos estudiando explicamos que jonah rechaza la misión divina de anunciar la destrucción de nínive y planeó escaparse a tarshish una ciudad portuaria en la península ibérica dijimos el lugar más alejado el fin del mundo lo que sería en ese entonces lo más alejado que había de israel probablemente el destino más lejano que pudo encontrar hoy vamos a continuar ahora con la descripción del escape de jonah y también comenzaremos a analizar por qué jonah quiere huir de la misión que dios le encomendó exactamente porque dios no quiere salvar a nínive yonah en tel aviv tel aviv no existía tel aviv yonah llegó hasta el puerto de yafo el puerto de yafo en hebreo moderno yafo perteneciente hoy al municipio de tel aviv yafo fue por siglos el puerto más importante de israel todo el comienzo marítimo pasaba por yafo el rey shlomo por ejemplo trajo vía yafo la madera del líbano que se usó para nada más y nada menos que la reconstrucción la construcción no la reconstrucción fue el primero la construcción del primer betamigdash lo tenemos en dibrea y amin capítulo 2 está bien pasó 15 ahí nos habla de la madera que trae está bien en el moderno yafo hay algunas cosas que nos recuerda la historia de jonah por ejemplo hay una calle que desciende hacia el puerto está bien de yafo y se llama jonah anabí el profeta jonah una vez en el puerto el profeta jonah encontró una embarcación que se dirigía a tarjish probablemente un barco fenicio ya que ellos eran los grandes navegantes de la época el texto nos indica que jonah pagó por la embarcación en lugar de decir que pagó por su propio pasaje porque dice pagó por la embarcación es decir pagó el pasaje pagó por la embarcación los salarios observaron que en su prisa por escapar jonah desembolsó una exorbitante suma de dinero y contrató a la embarcación de forma privada como diciendo vamos vamos cuanto antes él lo único que haría es escaparse este detalle nos invita a preguntarnos una vez más porque yo no quiso escapar de su misión dejemos en claro que como es habitual el texto bíblico no revela la razón de la conducta de los protagonistas el texto deja ese tema para que los problemas por nuestra cuenta y así aprendamos las lecciones correspondientes conozco por ahora dice el rabio cerritón cuatro posibles respuestas todas tienen algo en común jonah trató equivocadamente de escapar o sea todas dicen que jonah no estuvo bien en querer escapar y al final dios le enseñó una importante lección las primeras tres respuestas que yo conozco presentan cada una una posible razón por la cual jonah escapó pero creo que para entender por ejemplo porque el libro de jonah se lee en yom kippur es decir porque nuestros sabios los hajamín eligieron la historia de jonah como el texto que nos debe inspirar al arrepentimiento en el día del perdón porque es el texto que habla de arrepentimiento no al fin y al cabo toda esa ciudad se arrepintió y lo leemos antes de neilá en el punto cúspide de jon kippur del día del perdón para eso dice raro necesitamos más la última respuesta de las cuatro que tiene que ver con la dinámica entre arrepentimiento e impunidad creo que resuelve completamente este interrogante y todavía algunos más pero esta respuesta por la cual dice el raro me inclino tendrá que quedar en lista de espera ya que primero tenemos que conocer un poco más y mejor el libro de jonah y de a poco y descubriendo la forma de pensar de este profeta porque para meternos en el libro tenemos que entender qué pasa por la cabeza de jonah porque no tiene ningún sentido que una persona tenga profecía y de repente no quiere hacerlo si la profecía obliga o vos llegaste a esa verdad esa verdad te compromete de qué significa que se quiere escapar van a escuchar si os quiere la última respuesta pero primero vamos a dar las respuestas más fáciles o más clásicas tres posibles respuestas basadas en los hajamín que presentaré brevemente y con mis propias palabras tres posibles respuestas de por qué jonah se escape no dijimos que sea la más profunda la más profunda es la cuarta que nos va a llevar tiempo para aclararla primero vamos a ver las tres respuestas clásicas que dan y después ustedes digan si los convence o no la primera jonah temía por su vida vamos a ver los profetas en general se sentían en un callejón sin salida tenían que advertir al pueblo generalmente al pueblo judío que una tragedia se estaba avecinando se avecinaba pero si yo decidía perdonar al pueblo el profeta quedaría expuesto como un profeta falso porque porque al fin y al cabo lo que él dijo no se cumplió los hajamín me explican que esto ya le había ocurrido a jonah cuando profetizó en el reinado de israel o sea los hajamín dicen que eso ya le había pasado a él y por eso tenía miedo después ahora jonah supone que algo similar va a ocurrir en nínive esta respuesta la trae el midrash tanjuma baicra 8 pero allí en una ciudad donde él es extranjero podría costarle la vida o sea en el pueblo de israel cuando fue y al final a misrael a lo mejor hizo teyubá y entonces no se cumplió lo que él dijo entonces lo pueden ver como profeta falso pero no era tan grave pero ahora que va a ir a un pueblo no judío y ahí lo van a ver a lo mejor como un profeta falso ahí se está arriesgando la vida o sea mira todo eso no se cumplió no sé según esta opinión al yema al final le enseña a jonah que salvar la vida de los habitantes de nínive es más importante que salvar su propia vida pero porque no podría ir porque querría salvar su propia vida esta es la primera respuesta no sé que si contesta todas las preguntas porque si es así que él quiere salvar la vida está bien entonces porque va se tira cuando va al barco ahora vamos a ver y se tira a dormir y hay una tempestad no vemos como que él tenga miedo de morir parece como que está condenado no entonces si él tendría miedo de salvar bueno pero esta es la respuesta entendieron y la respuesta y la y diría que vos querés salvar tu vida primero más importante hay acá hay más de 300 mil habitantes en un montón entonces esa sería la enseñanza es una respuesta posible esa segunda respuesta según a barban el otro comentarista explica que jonah no quería salvar a los asirios que al final terminaron arrasando la ciudad de yombrón matando a miles de judíos destruyendo el reinado de israel en el año 722 antes de la era común y exiliando a las 10 tribus o sea porque jonah no querría ir porque jonah dice esto van a ser teyua después yo lo va a perdonar y no merecen porque en el futuro estos van a ser unos malvados y van a destruir a misrael entonces porque tiene porque tengo que ir darle la posibilidad de que hagan teyua tratar de salvar a nínive la capital de asiria sería como si un judío hoy ayudará a preservar el régimen extremista iraní que ha declarado públicamente su intención de borrar del mapa al estado de israel quien querría salvar a estos que nos quieren destruir completamente no tiene ningún sentido bueno entonces jonah por eso no quiere ir a nínive porque no quiere salvar a estos archi super enemigos de am israel tiene sentido esta segunda respuesta tendría sentido igual habría que ver si contestan las preguntas del libro porque tenemos porque después va a estar la pregunta bueno se escapa y después de lo del barco vuelve y después dice por eso yo no eso hay que entender bueno todavía no vimos todo el libro tercera explicación quedan jonah teme por la reputación del pueblo judío que quiere decir el talmud de yerushalmi sanedrín 11 5 explica que jonah sabía que los pueblos idólatras eran influenciables y fáciles de comenzar dice jonah sabía que ellos los podemos los podrían comenzar para que hagan teyua y que seguramente rectificarían sus malas acciones de inmediato esta facilidad para transformar la conducta de un día para otro puede ser el resultado de la naturaleza de la cultura pagana porque los pueblos idólatras estaban acostumbrados a seguir los dictados cambiantes de sus magos y brujos quienes usaban la intimidación y la ignorancia de la gente para manipular a la masa con facilidad o sea yo nada dice este pueblo es muy fácil muy fácil que este pueblo quieran hacer un pueblo o un individuo vulnerable a la superstición pero porque ellos eran supersticiosos y tenían miedo de un día piensan así y otro día dice no si no le va a pasar está listo para hacer lo que sea necesario por miedo a un presagio jonah estaba convencido que nínive su anuncio acerca de la destrucción de la ciudad sería procesado vía superstición y sería aceptado inmediatamente por sus habitantes lo que al final ocurrió jonah pensó que el arrepentimiento de los habitantes de nínive sería un terrible precedente para los judíos reino ahora ni ni va a quedar bien porque va a ser de suba y eso va a dejar mal parado los judíos porque los judíos y muchas veces va el profeta y se gane yo hay eso la gente suba entre porque yo no no querría ir y una no quería ir porque no quería que no querría que los judíos que no querría que los judíos en ese entonces el estado espiritual bajo practicaba la idolatría porque se habían asimilado no eran sus particiosos y volubles como eso para mal y para bien somos un pueblo de dura serviz cabeza dura las advertencias de los profetas eran vistas más como presagios que como profecías y por lo tanto eran ignoradas por los judíos los profetas no lograban ser escuchados los sabios opinaron que ésta pudo haber sido la razón por la cual jonah escapó de la misión divina para que el inminente arrepentimiento de nínive no dejaran evidencia el rechazo del pueblo judío a escuchar a sus profetas y cambiar sus malos hábitos bueno tenemos tres respuestas obvio que no son las más profundas porque la más profunda la que queremos decir pero son respuestas que dan los sabios de israel una que yo más temía por su vida porque va a un pueblo no judí y qué van a hacer y van a ver que después a lo mejor hacen teshuá y es mentiroso y a lo mejor lo matan la segunda que no quería salvar a los enemigos de israel porque se portan muy mal con nosotros porque salvarlos tiene lógica no la tercera que no quería que am israel quede mal porque ellos van a ser teshuá pero la y rápida y porque son su partidioso pero am israel no hace teshuá entonces am israel queda mal no sé si la respuesta convencería porque bueno y que bueno está bien y jonah no quiere camisa pero si él va avisa y el pueblo hace teshuá está perfecto por lo menos en teshuá que tengo que pensar para que no quede mal am israel no sé por qué por eso digo no sé si sería tan convincente esta respuesta pero son tres respuestas que se dan obvio que queremos llegar a la cuarta que la más profunda tenemos bueno vamos a seguir un punto más un punto más y después vamos un cortecito dice así llegó al versículo 4 versículo 4 capítulo 1 sefer libro de yonah y dios envió un poderoso viento al mar y se transformó en una gran tormenta y la embarcación estaba por colapsar previamente explicamos que yonah trató de escapar del llamado divino profecía huyendo de la tierra de israel el único lugar donde dios se comunica con su profeta según una respuesta que trajimos en los primeros artículos o sea escaparse de israel era escaparse de la profecía como que en israel era más fácil o más factible entrar en profecía y él tiene una profecía que está diciendo lo que tiene que hacer y él se está escapando o sea no hay escaparse de dios sería como escaparse de eso que dios le está poniendo en la mente que tiene que hacer o lo que dios le está pidiendo que haga porque se escaparía no lo explicamos no tiene ningún sentido yonah se hace a la mar pero dios aunque ya no se revela yonah con palabras no deja que yonah escape de su misión los sabios notaron que uno de los instrumentos más comunes con los cuales dios interviene en la naturaleza es el viento el viento sirvió como instrumento de dios en la creación se acuerdan pero a geloim era jefe del pene amain en el capítulo en el versículo 2 de la creación está el ruba geloim el viento fuertes en las plagas mandó macho muchos vientos también trajo las langostas trajo otras cosas un montón de vientos que mandó abrió las aguas del yamsuf del mar rojo el apertura del mar rojo como dijo el rey david el poderoso viento que obedece a la palabra de dios que pasó buenísimo el poderoso viento que obedece la palabra de dios dios hace muchas veces cosas a través del viento y así lo reconocemos en la mirada cuando alabamos a jem que hace soplar el viento para producir la lluvia claro el viento trae las nubes y así tienen las lluvias en nuestro caso a jem envía su viento que se produce una produce una tormenta que azota al barco en el que está llena la pregunta es cómo reacciona llena ante la insistencia la urgencia del llamado divino retoma su misión intenta llena alguna otra forma de escapar pasos 5 traducción los marineros temieron por sus vidas claro estaba una tempestad se van a hundir cada uno le rogaba a sus dioses vemos que eran idólatras y arrojaban la carga del mar para aliviar el peso del barco y ahora sin embargo descendió al fondo de la nave se acostó y se sumió en un profundo sueño los marineros reconocen inmediatamente la intervención divina y actúan perfectamente bien o sea en lo que ellos creen rezan y hacen lo humanamente posible para salvar el barco y también tratan de volver a la costa arrojando el valioso cargamento al mar está bien para que no haya tanto peso algo que se hacía solo cuando ya no quedaba otra opción porque nadie quiere perder sus bienes el mayor peligro para el barco en una tormenta es que se hundiera por el peso del agua de lluvia y especialmente el agua del mar que llega de las feroces olas y qué hizo yoná mientras todos rezaban esperamos yoná es el profeta es el máximo increíblemente mientras cundía el pánico yoná descendió al fondo del barco ahora vacío de mercancía se acostó y se quedó profundamente dormido la reacción de yoná da para escribir todo un libro de psicología digamos brevemente que yoná no reacciona con indiferencia hacia la tormenta sabe que dios lo está llamando y que dios lo está buscando la acción de yoná es deliberada intenta una vez más y ahora de una forma desesperada escapar de la misión y ya no sabe cómo escapar y la única más escapismo es irte a dormir te vas a dormir no pensás no pienso porque esto me está está bien le come el le está diciendo algo y él no no tenemos por qué todavía es profundo porque y cómo lo hace los sabios observaron que el texto bíblico usa tres veces seguidas la palabra va y eres tres veces que significa y descendió para que y descendió y después y descendió y después y descendió este descenso no es un descenso solamente físico es un descenso mental no es un descenso que lleva un pensamiento más profundo es un descenso que lleva a dejar de pensar lo contrario un perfecto escape mental de una manera brillante y bellísima por el juego de palabras en hebreo el texto bíblico lo describe así bayered 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 bayern yoná descendió sigue puntos supensivos y descendió puntos supensivos y descendió hasta que se quedó profundamente dormido ven el descender 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 lo dejó dormido esta última palabra brea bayern adem describe un estado profundo de sueño en psicología ondas cerebrales delta en hebreo moderno se usa la palabra ar dama para decir anestesia o sea es un dormir profundo queremos dormir en el cual perdemos perdemos la conciencia a diferencia de la palabra brea bayern que es un estado de sueño más superficial para yoná en medio del mar la única forma la única manera de alejarse de dios es dejar de pensar en él y dejar de pensar en su llamado desactivar la mente entregándose al sueño creo que todos tenemos algo de joná no es verdad perdón que la veo que el directo no está tan online claro pero igual todo esto queda grabado así que después pueden ver la clase en lleno pero para yoná en medio de la amar la única manera de alejarse de dios es dejar de pensar en él y dejar de pensar en el llamado de dios desactivar la mente entregándose al sueño creo que todos tenemos algo de joná en cierta manera a veces no nos desconectamos a veces por innumerables motivos nos escapamos de la misión divina huimos de la búsqueda del sentido de nuestra vida como dice de víctor franklin ponerse a dormir en la forma más inocente de escapar de la realidad de la responsabilidad y de dios hay formas más profundas o más modernas de escapar de la pregunta existencial algunos se emborrachan otros se drogan otros entregan a un sinnúmero de entretenimientos y distracciones modernas para mantener nuestra mente en blanco y escapar así la pregunta más más importante que debemos hacernos hacernos hacemos muchos esfuerzos inconscientes para ignorar el llamado de dios o para ignorar el llamado de la tora cuando hacemos esto repetimos en cierta manera la conducta de joná o sea para que vean que esto de joná no es algo a joná un profe que nada que ver conmigo no no lo podemos traer en pequeño un ejemplo como cosas que nosotros también hacemos al llegar al fondo de barca y ahora también arriba al final de su escape más que eso no se puede escapar al parecer más bajo ya no se puede llegar aparentemente acá yona tocó fondo y de acá más va a empezarse a elevarse pero después va a ver otro al final otro capítulo que en otro capítulo que va a ser que y vamos a tener que contestar pero aquí vamos a ver que empieza a elevarse bueno les mando mucho pero muchos saludos y seguiremos estudiando sé que hoy en la se ve que el wifi no está funcionando bien pero la clase se grabó queda toda grabada así que ahora la pueden ver todos después si tenemos más si el contacto mejor a ver si podemos hacer una clase de preguntas y respuestas intenté pero no pude